El Milan tendría para aquella ocasión a Giovanni Galli, Tassotti, Maldini, Costa Curta, Franco Baresi, Angelo Colombo, Roberto Donadoni, Ancelotti, Fran Rica, Ruth Gullit, Marco Bambaste, el entrenador Arrigo Saki, el Real Madrid, con Hugo Sánchez que aparece allí en pantalla, Bujo, Chendo, Gordillo, Sánchez y Gallego, Rajo Martín Vásquez, Michel Bernard Schuster, Paco Llorente, el buitre Emilio Butregueño y el entrenador Leo Benjaque. El conjunto del Real Madrid, luciendo uniforme azul y el Milan con su tradicional uniforme. El Madrid llegó a Italia con ganas de sacarse la espina, pero aquella noche lo único que sacaría sería el balón de su portería. Lo hizo hasta en cinco ocasiones en la que fue sin duda la mayor exhibición de una máquina de jugar fútbol llamada Milan. Fue la noche más triste para el madridismo y la bestia negra, la quinta del buitre. En principio algo de fricciones, la tarjeta amarilla para Sánchez. El jugador mexicano que había tenido una temporada exitosa con el cuadro merengue. Gullit buscando contra Sánchez. Tocando al medio. Y en buena maniobra buscaba el remate el primero Ancelotti. Con una muy linda anotación. Carlos Ancelotti de esta manera volía a festejar a todo su equipo y a una tribuna entusiasta en el estadio de San Siro. Fue el primero en el camino de una victoria que iba a ser contundente para el cuadro Rossoneri. Un soberbio remate desde afuera conseguido por Ancelotti. Y observen ustedes cómo saca Schuster en el primero. Y después el remate de pierna derecha para que nada pudiera ser bullo. Y la pelota al tiro de esquina. Se cobraba rápidamente para Tassotti que sacaba el centro. Y ahí está el golazo de Frank Rijkaard. De cabeza al minuto 25 para celebrarlo con su compatriota Ruth Gullit. Y con toda la fanaticada del conjunto milanista. Fue un año de lluvia y de fútbol. Que salían después los titulares. El Real Madrid la sacó cinco veces de su portería. Cinco a cero para el Real Madrid en su viaje al Milan. Fueron algunos de los titulares entregados en aquel momento. Otra vez se juntaron Gullit y Rijkaard. Y era penal que el árbitro dejó de sancionar. Una vez más observamos cómo ingresa Ruth Gullit. Otra vez al ataque el cuadro de Rossoneri. Acercándose hacia el área. Sanchis intentando la marca. Y bien, otra vez aparece el holandés Ruth Gullit. Para marcar el tercero. Levantándose en extraordinaria forma. Y cambiándole la trayectoria a esa pelota. En la que nada podía ser el guardameta del conjunto del Real Madrid. Observen ustedes una vez más. La manera como se levanta Ruth Gullit. Para ponerla sobre el extremo de la portería. En la parte izquierda. Gran figura de este partido. Ruth Gullit. La iniciativa corría a cargo ahora del conjunto del Real Madrid. Y terminaban los primeros 45 minutos. Bienvenidos al San Siro de nuevo. Para el segundo tiempo del partido. Entre el Milan y el Real Madrid. De un histórico resultado. Que por ahora tenía en ventaja el conjunto de Italia. Por tres gores a cero. La expectativa se cernía. Sobre el cuadro del Real Madrid. Saltando al campo de juego. Con Hugo Sánchez. Con Emilio Butragueño. Con Michel. Y todo el equipo del cuadro merengue. Que caía de manera apabullante. Destruido el mito del Real Madrid de forma humillante. Fue otro de los titulares que posteriormente cedieron. Para este equipo que dirigía este señor Leo Bencaque. En el inicio del segundo periodo. El Milan no iba a bajar la guardia. Incrementaba la manera de llegar por varios de los sectores de la cancha. Giovanni Galli poco la tocó. El guarda beta italiano. Originaría con este buen servicio arriba. Otra posibilidad para el cuadro Rossoneri. Hasta aquí va a aparecer Marco Van Basten. El holandés. Acompañando. Buscando. A su compatriota. Ruth Gulli. Costa Curta. Un hombre fundamental para el quite. El toque arriba. Van Basten. Y Van Basten que define de pierna izquierda. De manera nítida. Para la celebración. Otra vez en la huestes del equipo italiano. El resultado. Iba creciendo. Y eran 4 a 0. Los ya aplicados. Por el conjunto del Milan. Recibiendo allí. Marco Van Basten. El quinto no se haría esperar. Buscando otra vez el rebate abajo. Y Don Adoni. Que la clava. Muy cerrado sobre el poste. Para un 5 a 0. Una manito. Para el conjunto del Real Madrid. Humillado. Lacerado. En el. San Siro. El marco de una copa tan importante. En el fútbol europeo. Una vez más. La repetición. La forma como la. Pone sobre la. Base del poste izquierdo. El hipocalí va. Posteriormente. A entrar a la cancha. Y Colombo. Ángelo Colombo. Se ganaba los aplausos. De la tribuna. La grande figura del Real Madrid. Pocos se encontraron. En este compromiso. Quizá alguna de las posibilidades. Con Vázquez. Rafa Martín Vázquez. Ante el toque de. Bernd Schuster. El cobro se hizo. Al borde del área. Para un tiro libre. Que iba a generar. Inquietud. En la portería de Giovanni Galli. Sobre todo. Por la manera. En que se colocaban al frente. Dos hombres. De extraordinario remate. Schuster. Y Hugo Sánchez. Una de las pocas situaciones de riesgo. Para la portería de Giovanni Galli. Aunque no iba a pasar definitivamente la pelota. Controlada. En la barrera. En la reacción. Otra vez el cuadro. Italiano. Rafa Martín Vázquez. Volviendo atrás. Para tocar con Gordillo. Cielotti. Y Martín. Controlaban también atrás. En el conjunto del Milan. En la recta final. El público ya coreaba el ole. La marca. Del conjunto del Real Madrid. Aparecía ya. Con algunas faltas alevosas. Hasta que. El central. Determinó en esta semifinal. Al Milan. Ganador. Cinco goles a cero. Sobre el Real Madrid. En la copa. De la UEFA. En el San Siro. En Italia. Una nube de fotógrafos y de camarógrafos. Para tomar las primeras impresiones. Y sus respectivas placas. Para todos los medios. Tanto escritos. Como hablados. Las imágenes y las palabras. Finalmente se quedarían en la historia. Como plasmando lo que fue en la cancha. Un contundente milagro. Acá. Un contundente milagro. Un contundente milagro. Una nube de fotógrafos. Un contundente milagro. El final. Fue. Una nube. Una nube de fotógrafo. Un contundente milagro. Gracias.